Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los Estatutos de la Universitat Politècnica de València. La afrontamos con muchísima ilusión, con una perspectiva de futuro, de continuar haciendo las cosas, pues creo que han funcionado relativamente bien, buscando siempre la excelencia académica y, sobre todo, el que nuestros estudiantes puedan promocionarse de la mejor forma posible. Nosotros ahora estamos muy volcados también con las acreditaciones internacionales porque consideramos que son sellos de calidad que nos van a ayudar a todos a mejorar y ello implica también el que estemos elaborando en este momento un plan estratégico de la facultad para marcar ese rumbo. ...a nuestra facultad y hoy estoy aquí... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...